Una de las cosas que más nos estresan es la sensación de falta de control. Cuando esto sucede se disparan los niveles de ansiedad y eso hace que actualmente en los hogares estemos más estresados que nunca. En ningún momento durante nuestra educación reglada nos enseñaron estrategias para combatir el estrés, así que cada uno hace lo que puede para sobrellevarlo de la mejor forma posible. Sin embargo, cuando conocemos cómo regularlo conseguimos que nos afecte mucho menos y podemos incrementar nuestro bienestar emocional, el bienestar emocional de nuestra familia y en definitiva el bienestar emocional de nuestro hogar. Soy Silvia Álava, doctora en psicología, psicóloga sanitaria y escritora y te voy a dar algunas claves para reducir el estrés en casa. En primer lugar es muy importante que sepamos reconocer lo que estamos sintiendo, que pongamos nombre a la emoción, dejar las emociones, decirnos que estamos bien, que no pasa nada, no es bueno ni es sano. Este es el primer paso para poder gestionarlas. Negando lo que nos pasa no vamos a conseguir que la situación se arregle por sí sola y lo más probable es que nos pase factura incluso a nivel físico con por ejemplo trastornos de tipo somático, como puede ser un dolor de cabeza, problemas gastrointestinales, erupciones en la piel. Por eso es tan importante reconocer lo que sentimos y decirlo estoy triste, enfadado, enfadada, nervioso, nerviosa, frustrado, estresado, para una vez que lo hemos reconocido que podamos aceptarlo y a partir de ahí poder regularlo. No obstante debemos de tener en cuenta que para que una persona se atreva a expresar lo que siente el primer requisito para poder hacerlo es que haya un clima de confianza porque si no no nos vamos a atrever a decir cómo nos hemos sentido. En familia muchas veces damos por hecho que ese clima ya viene de serie sólo por el hecho de ser familia y en absoluto es así, debemos de fomentarlo de una forma consciente. ¿Cómo podemos hacerlo? Creando espacios en los que hablemos, en los que hacemos todos juntos, por ejemplo las comidas o las cenas. Para lograr esto es básico evitar las pantallas a la hora de comer para así dejar ese espacio abierto para la comunicación que es tan necesaria en la familia como en la pareja. Dejemos que la conversación fluya, no se trata de someter a un interrogatorio a nuestros comensales sino de ir proponiendo temas y dejando tiempo y espacio para que se expresen. Una vez que somos capaces de reconocer y entender lo que estamos sintiendo, que hemos puesto nombre a esa emoción, por ejemplo estoy estresado o estoy estresada, llega el momento de aplicar estrategias de regulación emocional. Hay cosas que ayudan a sentirnos mejor y es importante planificar cuándo lo vamos a hacer. Como por ejemplo puede ser centrarnos en lo que sí que podemos hacer y en lo que tenemos, no en aquello que nos falta. O estrategias de ocio activa como puede ser cocinar de forma placentera y relajada, hacer algún hobby, manualidades, dibujar, cantar, bailar... ¿Cuánto tiempo hace que no cantas en voz alta? O practicar deporte. Sabemos que con 20 minutos de una actividad de mediana intensidad ya se empiezan a contrarrestar la activación provocada en nuestro cuerpo por el estrés. Llevar un diario emocional y escribir cómo nos sentimos también ayuda a regular nuestras emociones. O practicar alguna técnica de relajación algunos minutos a lo largo del día, por ejemplo la respiración de afragmática en la que cogemos el aire despacio por la nariz, lo llevamos al abdomen y lo soltamos muy lentamente. Podemos hacerlo varios momentos del día. Otra estrategia para combatir el estrés del día a día es practicar el autocuidado. Pasamos muchas horas juntos y mucho tiempo en familia pero también es recomendable buscar un espacio, un momento propio para nosotros mismos. Aprender por ejemplo a disfrutar unos minutos de una taza de té, de café, siendo consciente del calor que sentimos en las manos, de los aromas, de los sabores o disfrutar del agua caliente cayendo por la cabeza, por la espalda cuando nos estamos duchando o del tacto de la toalla a la hora de secarte, pensar en objetivos personales. No se trata de añadir ya más tareas a nuestra sobrecargada agenda sino a ser más consciente y a disfrutar de las pequeñas cosas del día a día. Puede que no seamos capaces de cambiar la situación que estamos viviendo pero sí el cómo la interpretamos, de cómo nos enfrentamos a ella, siendo realista, no dejándonos llevar por ideas irracionales del tipo no puedo o es que esto es terrible, sino regulando nuestras emociones y confiando en nuestras capacidades. Este cambio de perspectiva nos va a ayudar no sólo a reducir el estrés del día a día sino a incrementar el bienestar emocional en nuestro hogar.